Contemplos sin cesar ni calle triste de dolor Por si te veo aparecer Mis ojos mueren al mirar y no te ven La nube de tu adiós no volverá jamás Tu nombre me lo gritan sin final ¿A dónde voy? Las ramas tristes del perdón Camino solo el bulevar de soledad Que me dejó tu amor Sin ti muriendo estoy Quiero vivir y no puedo sin ti Es más fuerte tu amor que me lleva a sufrir Quiero olvidar y no puedo ni bien Siento ansias de ti Tema de mí Mi noche de dolor es el telón de soledad Que me separa de tu amor La gran comedia de los dos finalizó Sin público quedó Ni tú Ni yo Quiero olvidar y no puedo ni bien Siento ansias de ti Pena de mí Mi noche de dolor es el telón de soledad Que me separa de tu amor La gran comedia de los dos finalizó La gran comedia de los dos finalizó Sin público quedó Ni tú Ni yo 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 Mi noche de dolor es el telón de soledad